Música Vagando por la calle Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño de pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Y de satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que trate de detener O interpretar quizás Usando su voz Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por la calle Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño de pelo largo Sin preocupaciones va Música Una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Amar Inútil es que trate de detener O interpretar quizás Usando su voz Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Eres un rey extraño Amar ¡Ahhh! Amar ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!